Hola, buenos días mis kurlis, buenos días desde Japón, Estados Unidos, Réplica Dominicana, Colombia, Togo, Nigeria, España, Francia, Alemania, Holanda, México, no sé quién más me ha olvidado, pero bueno, ya sé que muchos sitios me estáis viendo, sobre todo la gente que habla castellano, y nada, yo ya sé que soy Carmen Mange, bienvenidas a las que no me conozcáis todavía y las que ya me conocen, pues mira, estoy encantada de teneros aquí otra vez de nuevo. Hoy vamos a hablar de las pintalabias, hay pintalabias, pintauñas, madre mía cómo estoy, pintauñas, ¿vale? ¿Queréis saber qué tipos de pintauñas hay que utilizar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Pues entonces, seguir viendo este vídeo. Ay, mira, he traído una serie de pintauñas que no las podéis ver aquí, pero he reunido varios. Vamos a empezar a hablar de los más intensos a los más suaves, ¿de acuerdo? Porque me parece que es mucho más fácil. Entonces, vamos a empezar. El rojo. El pintauñas rojo que simboliza la pasión, el atrevimiento, la fuerza, la intensidad, el mira, me pongo el mundo por montera y que diga la gente lo que quiera, ¿vale? Pues yo soy una fan del rojo, me encanta. Cuando era más joven, la verdad que me lo ponía, pero no mucho, ¿no? Porque me da un poco miedo a pasarme, ¿no? No sé, o que no, me parecía que no era realmente para mí o para la edad que tenía, pero ahora de mayor me encanta realmente, me encanta. De mayor me encanta, pero no, es que estaba oyendo un ruido y era, era esto, es la joya, es de mi madre, que yo se la he cogido, me encanta, es muy bonita. Vale, pues entonces, claro, ahora yo de más mayor sí que tengo una gama de rojo bastante amplia, entonces os voy a poner, algunos no los tengo aquí, pero voy a enseñar los rojos que yo tengo. Me acerca, por ejemplo, yo tengo este rojo, que es un rojo tirano a frambuesa, no es rojo rojo intenso, es que hace un poco fucsia y es un rojo que me gusta muchísimo, pero me lo pongo, depende de, si estoy me siento, a ver, ¿cómo os voy a explicarlo? Es un rojo que cuando estoy como más divertida, divertida de que, como me quiero jugar con colores intensos, pero no quiero también ponerme un rojo, entonces me pongo este, que está muy bien, este es de Kiko, yo compro bastante también, pintaminas en Kiko, bueno yo compro en todos los sitios, cuando yo veo algo que me gusta, Mabala, L'Oreal, o sea, yo lo compro, me gusta. Luego tienes este, que es un rojo mucho más oscuro, pero que tiende a vino, tiende a vino, ¿de acuerdo? Este rojo más oscuro, que tiende a vino, que este es un rojo que me gusta mucho ponerme en los pies, me gusta mucho ponerme en los pies y combinar también con las manos, yo es que los rojos me los pongo con las manos, en las manos y en los pies, ¿de acuerdo? Tengo que ir a un, ¿cómo lo diré yo?, a una entrevista, pero, por ejemplo, de una entrevista que yo pienso que no me va a perjudicar que yo vaya roja, por ejemplo, o vamos a ver cuando salgo con mis amigas, o voy a cenar, o lo que sea, que me apetece ir un poco más discreto, un rojo pero discreto, es un rojo discreto, esa es la palabra, rojo discreto. Si me visto, por ejemplo, me pongo una ropa más ibicenca y tal, y no quiero llevar lo que sea un color muy intenso, sino un rojo que diga, estoy aquí, pero tampoco demasiado, ¿sabes? Luego tengo este rojo que le llamo rojo capa de toro, capa de torero, perdóname, que es como un rojo, no llega a ser vino, pero es un rojo sangre intenso. Pero, claro, la sangre parece muy... es un rojo sangre, sí, y también me lo pongo mucho, pero este me lo pongo más en los pies, nunca me lo pongo en las manos, porque me parece que es demasiado, demasiado, demasiado. Luego tengo este rojo, que este rojo sí que es mi favorito, porque es un rojo vino, yo le diría como rojo vino, claro, tira un poquito, es este que llevo ahora, tira un poquito a rojo, un poquito a naranja, un poquito a, ¿cómo se llama?, frambuesa, está allí, está allí, es un color que la verdad es que me gusta mucho porque viste mucho, es un color muy bonito, pero no es muy llamativo, no es el típico rojo-naranja, no es muy llamativo. Entonces, en la gama de rojos la verdad es que podéis tener varias gamas de rojos, ya elegiréis la que os gusta más, yo siempre el rojo, si no te lo pones en las manos, te los puedes poner en los pies, que en los pies siempre vas a acertar, o sea que, porque nadie, también a los pies, pero si vas a la piscina o a la playa con tus pies bien hechos y tus uñitas bien bonitas, rojitas, quedan muy bonitas, quedan como muy de lolita, quedan muy lindo. Entonces, el rojo es un color que me encanta para los pies. Luego, ya iríamos a los rositas, tengo rositas claritos estirando marroncito, de estos no me compro muchos, me compré este, que este me gustó, que es como un rosa con como, puede ser casi morado, es un rositas clarina morado, que me gusta, este me lo compré y yo creo que, no sé si en Mercadona, por eso ya os he dicho que yo me compro, desde marcas como Chanel, que me encanta uno que tiene, hasta marcas como de Mercadona, yo lo que doy un producto que me gusta y lo compro. Hombre, evidentemente depende de la economía que tengo yo en ese momento, pero si puedo permitírmelo y me hace feliz y lo necesito, esa es mi clave, primero lo tengo que necesitar y luego me hace feliz, o si, lo necesito, comprármelo y luego me hace feliz, no me hace feliz y lo compro porque si no, si no, lo necesito, me pregunto siempre cuando he comprado, necesito esto, me queda, se me han terminado los pintalabios o los pintaguñas o lo que sea de cosmética, se me ha terminado, vale, pues entonces me voy a comprar y entonces ya viene la felicidad porque he hecho lo correcto. Pues este es así y luego este es un marrón que los marrones claritos me suelen gustar, los marrones oscuros también, pero como mi todo de piel es así más oscurita, estas no me lucen mucho, vale, este es muy marrón, entonces intento comérmelo pues un marrón así chocolatado, como con leche, y luego ya tendríamos, este es el extremo, hubo una temporada, el negro, vale, hubo una temporada, que este me lo compré, creo que ya he inventado también en Calfour, hubo una temporada en el que yo siempre me ponía pintaguñas, pintaguñas negras, negros, me ponía pintaguñas negras, vale, porque a mí me encantan los pintaguñas negros, y no sé si es por Pera Ciel, que es un cantante que me encanta, no, y yo lo vi un día con los pies negros, pintados de pintaguñas negras, y las niñas dije, yo también quiero, y la verdad es que esto es que esto, a ver, el negro me lo pongo cuando yo me siento como un poco dark, o sea, es un poco como, no sé, de cool, así como un toquito, no, o sea, como, como si fuera un poquito, ghost play, sí, esa es la palabra, como ghost play, que quiero ponerme negro, me da igual, o sea, que es como yo me siento, y ya está, ¿no? O cuando me siento un poco súper fashionista, de, mira, llevo mis vaqueros, mi camisa por fuera, me planto un negro en las uñas, pero claro, esto es muy personal, no a todo el mundo le gusta el color negro, yo no creo que, en la realeza, no, bueno, Negro Marvel apareció con los uñas pintados negros como si fuera rebeldía, es que es un color rebeldía, vale, o sea, que ya está, la realeza hasta lo pone, eso significa que es un color, es una pasada, me fascina, es un color que me fascina de uñas, no sé por qué, pero me encanta, bueno, luego ya iríamos con los colores estos que son los clásicos, ¿vale? Este es un color muy, muy suave, no sé lo podéis ver, a ver, aquí, 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 es muy suavecito, es un color así como si fuera, es un rosa palo, más que un rosa palo, sí, un rosa, muy, muy suave, un rosa muy suave, pastel, muy suavecito que no sé si lo podéis apreciar, y luego tenéis, tenéis este que es el de toda la vida, que es como, es el porcelana de toda la vida, que tengo también, tenía otros más por ahí, pero se van terminando y los va a ir eliminando, es otra cosa, las pintaguñas, yo intento siempre explicarles que no hay que echarle ese acetono, o sea, quitas en el arte, porque cuando necesitas esmalte, a cada un tiempo se va a estropear, entonces, aunque parezca mucho más líquido y tal, lo mejor es, bueno, puedes echarle un poquito para ver si se pone mejor, pero es una solución a corto plazo. Y luego, bueno, y ya, como siempre hay que tener este, que es el endurecedor, hay que tener siempre un endurecedor, o un brillo, yo me intento comprarme solo que tenga dos en uno, que sea, endurecedor y brillo, ¿vale?, para ahorrarme dinero, pero los hay que tienes, el brillo, el endurecedor, el serum, o sea, que hay varias, y hay marcas en el cargo que son estupendas. Entonces, ahora que vamos a hablar de todos los tonos, hay muchos más tonos amarillos, verdes, o sea, tonos tiene el arcoiris, tonos que puedes encontrar lo que es en pintauñas, ¿de acuerdo?, pero lo que tienes que recordar es que cada momento es como la ropa, cada pintauñas tiene su momento, es decir, si vas a ir a una cena elegante, de gente, digamos, conservadora, ¿vale?, siempre conservadora, no te pongas un rojo porque te van a estar mirando todo el rato las uñas. Yo, por ejemplo, hay firmas en las que tú puedes llevar el pintauñas como a ti de la gana, hay firmas como MAC, firmas como NARS, firmas como, a ver, otras firmas así también, Flormar, bueno, otras firmas, bueno, tú puedes llevar el pintauñas como a ti te dé la gana, de hecho, tienes que ponerte la firma, por ejemplo, el MAC nos hacían llevar, cuando salía un pintauñas nuevo, verde, rojo, naranja, amarillo, o sea, fucsia, tú te lo ponías porque, claro, esta es la imagen de marca. Y luego hay firmas más clásicas como Lancome, por ejemplo, y otras para Lancome, o ahora sí se hizo promoción en navidades, que me acuerdo que mi jefa me dijo, y habría un color clarito, me dice, Carmen, y bueno, hay firmas que sí, que no, son tan clásicas, tan elitistas, de toda la vida, porque también hay personas que coman esos productos que tienen una forma de ver la vida, por lo tanto, tú trabajas ahí, tienes que seguir el ritmo, follow the leader, entonces, firmas como Siseido, Lancome, a ver, otras firmas que hay, Lennaro Bainstay, todas estas firmas que son muy clásicas, muy clásicas Chanel, pues tienes que llevar las uñas súper suaves, o sea, color porcelana, que no llames tú la atención, sino la marca en sí, ¿de acuerdo? Pues eso, entonces, es lo mismo que pasa, depende de donde vayas, hay colores que tienes que ponerte, no sé, si no sabes muy bien, observa muy bien a la gente, el tipo de vida que lleva, por ejemplo, gente como Leticia, Meghan Mark, el cual está dentro de la realeza, bueno, ahora que se envió a Canadá, no sé, se pondrá la película de Canadá, pero por ejemplo, la mujer de Harry, que de su hermana, nunca me acuerdo, se llama, discúlpame, ya a buscar el nombre, pero sí, pues siempre llevan las uñas muy suavecitas, color porcelana o manicura francesa, muy suavecita, muy suavecita, ¿vale? Luego tienes gente, por ejemplo, gente del mundo del pop, de la música, que llevan, pues, colores más estridentes, como Katy Perry, que siempre se ponen colores muy así, y luego tienes gente, pues, dentro del mundo del cine, pues, Nicole Kidman, que le gusta el rojo, también he visto mucha Halbert, y a veces la he visto también con rojo, pero muy pocas veces, o sea, que tú, lo que tienes que hacer es mirar más o menos el tipo de persona que te gusta, el estilo que te gusta, y según eso, no se trata de copiar a la persona, sino que inspirarte en ella, ¿de acuerdo? Tú eres tu propio yo, y tienes que inspirarte en esa persona, y lo que te gusta de esa persona, transformarme en algo que sea perfecto para ti, que se ajuste a tu yo, ¿de acuerdo? No vamos a repetir, Tina Turner, solamente hay una, Beyoncé solo hay una, y, no sé, Nicole Kidman solo hay una, entonces, no voy hasta querer ser Nicole Kidman, porque para eso ya no hay cupo, entonces, lo que tienes que hacer es intentar es, es, a ver, me gusta esto de esta persona, me encanta cómo se pone el pintaguñas, pues yo voy a adaptar el color que ella lleva, pero a mi personalidad, por ejemplo, pues, no sé, a una de las que me, alguien, por ejemplo, que iba a hacerme los labios rojos, ¿vale? Pero a lo mejor, por ejemplo, Marilyn Monroe que iba a los labios siempre súper rojos, pero el rojo de ella no es para mí, bueno, porque a mí me quedaría como si yo hubiera un chorizo, entonces, lo que yo hago es, me encanta el rojo, entonces yo adopto ese rojo al color que a mí me queda bien, y de eso se trata el estilo de vida, lifestyle es vivir tu propio estilo de vida inspirándote en los demás cuando lo necesitas, ¿ok? Y con eso hemos terminado, y este collar que es de mi madre es precioso, me encanta. Es de mango, pero es de vintage ya, es vintage. Vintage, aquellas cosas bellas, hace como, ¿sabes? Pero me encanta. Así que eso es todo por hoy, bueno, hemos hablado de, sí, los colores suavecitos hay que ponerlos, son colores que son siempre muy clásicos para si llevas una cena y no conoces mucho a la gente, ponte un cinta a la vez que sea clásico. El primer día de entrevista, no tomas las uñas rojas ni negras, no, ni amarillas, ponte color clásico. Una vez que estés dentro de la empresa y veas la normativa o como al resto de la gente, entonces ya te podrás atrever con otros colores, pero vamos a repasarlo todo. ¿Cómo ponerse las cinta uñas? Primer día de entrevista, ponte un color suavecito, clarito, o sea, porcelana. Primer día de una cena con una persona que te has quedado con tu pareja que te gusta y no sabes de qué palo va, ponte un color discreto de uñas. Primer día, ¿qué hemos dicho? De conocer a alguien importante, imagínate que eres diseñador y que, repite, te van a invitar a la casa de Chanel, ponte un color muy suavecita porque no sabes de qué palo va, ¿vale? Entonces, esas son las cosas que tú tienes que tener en cuenta siempre. La primera vez que tú haces algo es mejor siempre quedar súper discreta. Estudias a la gente, estudias el entorno y según eso tú vas adaptando, digamos, si la gente ahí puede llevar rojos, si puede llevar negros, entonces tú ya puedes ponerte esos colores. Pero si ves que todo el mundo en tu empresa tiene tendencia a llevar colores claritos, ponte colores claritos, ¿de acuerdo? Porque esa era la normativa y la regla. Lo mismo. Entonces, la pareja primera que vas a cenar no sabes muy bien de qué palo va, entonces, no quieres que el hombre esté todo el día mirándote las uñas diciendo, ¿pero esta de qué me va? ¿Por qué lleva las uñas negras? No, ponte las uñas discretas. Cuando le conozcas más y veas que salen de rojos o de negros y que también está dentro de lo que a ti te gusta, entonces sí. El primer día de trabajo ya hemos hablado, el primer día de social también. Así que yo creo que más ha quedado muy claro, las ventajas para utilizarlo. Lo mismo diré de las varas de labios, hablaremos de las varas de labios y cómo sacarles partidos y eso. Y eso es parte del estilo de vida. Espero que no haya hecho el video muy largo. Estoy encantada de estar aquí, siempre me gusta hacer videos con vosotras. Suscribiros, 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 suscribiros y mira, esta es buenísima. Suscribiros. Sabéis que estoy en Twitter, en Instagram y también estoy en Facebook. Dejar mensajes, porque a mí me encanta interactuar con vosotras. Dejar mensajes, ¿de acuerdo? Preguntarme cosas, preguntarme sobre el cabello, sobre la belleza, sobre la moda. En el próximo video hablaremos de los tratamientos, de qué tipos de tratamientos hay, de las mascarillas que yo acabo de hacer un video de mascarilla que ya lo veréis. A ver, madre mía, madre mía. Así que nos vamos a despedir y ya lo último que os voy a recordar que es, por favor, guardar la distancia de seguridad para que salgamos todo de este lío en el que estamos metidos. Y poneros la mascarilla, es que es un advice, que es súper importante. Ya sé que es muy repetitivo, pero es que es la única forma de que salgamos de este atollador en el que estamos, que no sabemos cuando nos vamos a la vida normal, si es que vamos a la vida normal. Pero vamos a luchar para conseguir un poquito de besito. Nos vemos y adiós. Ay, que me he levantado ya, adiós. Suscribiros, el botón de abajo, validar la campanita para que las notificaciones. ¡Hombre!